Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En el día de hoy les voy a hacer un video bien cortico, pero les voy a decir lo que está pasando. Son cosas que ustedes no ven y planes que tengo en el futuro, pero les quería comentar sobre un proyecto muy muy grande que voy a estar filmando. El amigo mío, Eddie, compró una Jeep Gladiator, pero no solamente la compró, es decir, él compró la mejor, la más cara, con todo el tope de la línea, pero eso no es todo. Bueno, él está ahora mismo, bueno, ya terminaron de ponerle el motor más grande que existe para esta camioneta. Este motor es el motor del Demon o del motor del Diablo, como se conoce en español, que él tiene el Hellcat, es decir, el Challenger Hellcat tiene este motor con 850 caballos de fuerza. Yo sé que es una locura, va a ser una bestia completamente, pero esto es un proyecto bien bien grande que nunca en la vida se había hecho y lo está haciendo él. Él es de aquí de Miami, pero ahora mismo están, ellos están en Michigan, que es la compañía que lo está, American Most Wanted, lo está haciendo. Ellos son los que se dedican a hacer este tipo de conversiones. La camioneta lleva ahí más de un mes porque, como les dije, nunca se había hecho un proyecto como este. Y ahora él ya se la dieron la camioneta y él está yendo directamente hasta Teraflex, que van a estar haciéndole toda la conversión de suspensión, diferenciales y todo esto. Y la camioneta van a exponerla por primera vez encima, que encima es en octubre de este año. Me faltan dos o tres meses, así que van a tunearla, van a hacer todo y él me escogió a mí para que firmara el video oficial de la camioneta. Así que tenemos que esperar todavía dos o tres meses hasta cima, que es en octubre, noviembre, es decir, a finales de octubre o principios de noviembre. Me parece que este año va a ser de noviembre 2 a noviembre 5. No se preocupen, yo voy a estar ahí, así que si ustedes son de Las Vegas o más o menos de esa zona por ahí, yo voy a estar encima, así que nos podemos reunir y hacer cosas. Déjenme enseñarles dos o tres videos para que ustedes vean la monstruosidad de lo que estoy hablando. Esta compañía que se llama American Most Wanted 4x4, es decir, 4x4, está, como les dije, en Michigan. Ellos se dedican a hacer muchas conversiones de este tipo, no solamente para las gladiadoras, sino para los Wranglers también. Ellos están haciendo muchísimas conversiones para los gladiadores este año, pero muchísimas personas ponen el motor de Hellcat que tiene 700 caballos de fuerza. Él está poniendo el motor del Demon, del Diablo, que tiene 850 caballos. Es demasiado, como pudieron ver, tiene demasiado, demasiado poder y van a ver de qué forma lo pueden poner en las cuatro gomas eficientemente con diferenciales y todo. Como les dije, en este momento él está manejando directamente de Michigan a Teraflex, que me parece que Teraflex está en California o está en Utah. No estoy seguro, pero está directamente manejando. Yo estoy hablando con él por mensaje de texto y él está manejando ahora para Teraflex, para que le hagan todo tipo de suspensión customizada para esta monstruosidad, porque tiene demasiado poder y va a estar, es una locura en el peso que tiene de este motor. Así que Teraflex le va a hacer todo customizado para esta camioneta y también le van a poner diferenciales. Me imagino que ponga los diferenciales más caros que existe de Teraflex. Teraflex, como les dije, va a estar encima. Yo voy a estar por allá, voy a hacer, cada cierto tiempo les voy a seguir trayendo este tipo de actualizaciones de este video cuando haya alguna actualización nueva. Así que no se preocupen, como les dije, este iba a ser un video corto. Déjenme enseñarles otros videos de las camionetas que tiene American Most Wanted 4x4 también que están construyendo en este momento. Pero como les dije, esta del amigo mío, Eddie, es la más poderosa de todos los Estados Unidos y de todo el mundo entero. Hasta ahora nunca se había hecho algo así. Déjenme enseñarles las otras camionetas. Como pueden ver, aquí tienen muchísimas gladiadores esperando a hacerle conversiones. No solamente de motores así de Hellcar y todo, sino ellos también hacen motores de, en este caso, de 5.7, de Hemi y otros tipos de motores así V8 que ellos también hacen conversiones. Ellos también, como pueden ver, les voy a enseñar en la parte de atrás ahora que también tienen esta camioneta morada. Es bien famosa en Instagram, que la están preparando también. Y tienen como último separada la de Eddie, que es el amigo mío, porque esta es la única camioneta que ellos han hecho que va a tener el motor del demonio, del demonio. Y miren esta camioneta blanca, qué belleza. La verdad, me encanta como luce así en blanco. Pero están preparándolas todas para encima. Es un gran proyecto que tienen. Y bueno, mis amigos, como les dije, este iba a ser un video corto. Un video para enseñarles lo que está pasando detrás de cámaras y las cosas que tenemos planeadas, como Zima y todas las camionetas. Este año va a ser completamente grande en todo lo que es camionetas en Zima. Es decir, este año va a ser el año de las camionetas en Zima. Van a haber Wrangler también, por supuesto, pero lo que más va a haber van a ser gladiadores. Porque todas las compañías van a estar exponiendo los productos nuevos que tienen para los gladiadores. Así que, bueno, vamos a ver lo que Zima nos trae. Voy a estar ahí, como les dije, desde el noviembre 2 o a lo mejor desde el noviembre 1 hasta el noviembre 5. Así que en toda esta semana de noviembre voy a estar en Las Vegas. Mis amigos, también les quería recordar que el próximo sábado vamos a tener un evento aquí en la Florida. Si ustedes no saben, yo lo compartí en Instagram y lo compartí también aquí en YouTube. Así que vamos a tener un evento en Lazy Springs. Nos vamos a reunir a las 7 y media en la gasolinera que les dije. Si quieres pongo en la descripción de abajo la dirección de la gasolinera donde nos vamos a reunir. 7 y media nos vamos a estar ahí para salir a las 8. Yo sé que la mayoría de las personas llegan tarde, por eso digo 7 y media para salir a las 8. No traten de llegar a las 8 para salir a las 8 y media, sino traten de estar antes para no demorarnos más. Esto es casi a dos horas de aquí. Así que la idea es tratar de estar ahí 10, 10 y media máximo para no llegar a las 12 del día y perder todo el día. Sino tratar de disfrutar lo máximo posible, hacer un barbecue. También hay un lago ahí donde vamos. Así que el parque donde vamos ahí se llama Lazy Springs. Hay un lago, hay sogas para tirarse en el agua. Va a estar bien divertido. Voy a filmar un video con todos ustedes, todas las personas que van. Muchísimos de ustedes ya me han confirmado que van a ir. Pero bueno, le estoy haciendo este recordatorio para las personas que no sepan del evento, que quieran ir. Pueden ir con cualquier tipo de vehículos. No solamente tienen que ser 4x4. Hay muchos lugares que no son requeridos 4x4. Pueden dar vueltas por todo el parque sin tener 4x4 o nada. Es un parque de 4x4 de off-road. Pero hay diferentes obstáculos. No tienen que tener un 4x4 para poder ir al parque. Es un parque bien divertido, la verdad. Ya he ido varias veces. Me rompí una sola vez. Rompí un cardán ahí. Haciendo una locura. Pero bueno, espero verlos el próximo sábado en la gasolinera. Así que les voy a recordar también durante toda la semana del evento. Porque muchas personas se lo olvidan. O otras personas no miran este video. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!